En este vídeo te voy a enseñar a cómo descargar e instalar el Free Fire en su última versión para PC Así que si quieres jugar Free Fire en tu PC, quédate en este vídeo porque ya vamos a comenzar Antes de instalar el Free Fire en nuestra PC, nosotros necesitamos cumplir de algunos requisitos No son requisitos demasiado exigentes, pero sí debemos de tenerlos en cuenta Porque si no, vamos a tener problemas al momento de jugar Free Fire El primero es que nuestra PC cumpla con los requisitos mínimos de este emulador Este emulador solamente pide un procesador que al menos tenga dos núcleos Y en su página oficial dice que este emulador puede funcionar con PC que tengan 2 GB de memoria Otro requisito que deberías de tener es tener activada la virtualización Por más que tú tengas una computadora gamer, si no tienes activada la virtualización Este emulador no te va a funcionar Así que te voy a dejar este tutorial para que vayas a ver cómo se activa la virtualización en cualquier computadora Otro requisito que deberías de tener es que debes de desactivar Hyper-V de tu computadora Esta es una tecnología que tiene Windows, si tú la tienes activada no vas a poder ingresar al emulador Así que para que no te quedes sin jugar Free Fire Te voy a dejar este tutorial para que vayas a ver cómo se desactiva Hyper-V en tu versión de Windows Y listo gente, si tú ya cumples todos esos requisitos es hora de descargar el emulador En este caso voy a utilizar el emulador LED Player Así que todos los requisitos que te dije anteriormente van a aplicar para este emulador Así que gente vamos a descargarlo Para eso te vas a tener que ir al enlace que te voy a dejar en la descripción de este video Cuando tú ingreses a ese enlace te voy a llevar a mi página Y aquí tú vas a encontrar un post acerca de cómo descargar Free Fire Te dejo varios métodos, pero aquí nosotros podemos encontrar el emulador que vamos a utilizar en este video Le das en el botón que dice descargar y te va a llevar a la página oficial Aquí solamente debes darle en donde dice descargar Free Fire Y se nos va a descargar el emulador en su última versión Para instalarlo es muy simple, solamente debes darle un clic Y se te va a abrir la ventana de instalación En este caso no voy a hacer la instalación Porque ya había hecho anteriormente un video tutorial En donde te explico paso a paso cómo tú debes de instalar este emulador Y una vez que tú ya hayas completado la instalación Vas a abrir el emulador En este caso yo no voy a hacer la instalación Porque yo ya tengo el emulador instalado Una vez que tú ya estés dentro del emulador Vamos con el proceso para instalar el Free Fire Para instalar una aplicación dentro de este emulador LD Player Nosotros tenemos varios métodos Puedes utilizar la Google Play Es algo que yo te recomiendo Porque tú siempre vas a poder descargar las últimas versiones de los juegos Así que gente vamos a descargar el Free Fire mediante la Google Play Al momento de utilizar la Google Play Obviamente debes de iniciar sesión con tu cuenta de Google Así que gente voy a meter mi cuenta y te veo más adelante Listo gente una vez que tú ya hayas entrado a la Google Play Vamos a proceder con la descarga del Free Fire Vamos a ir al buscador y vamos a buscar Free Fire Y aquí simplemente nosotros debemos darle en el botón que dice instalar Y esperamos hasta que se complete la descarga de este juego El otro método para poder descargar el Free Fire Es utilizar un archivo APK Para eso voy a eliminar esta versión que hemos descargado Vamos a darle en aceptar Como te decía vamos a utilizar un APK Si tú quieres el APK de Free Fire Te lo voy a dejar en la descripción de este video Para que te lo puedas descargar En mi caso ya lo tengo descargado Así que lo voy a instalar Para eso me tengo que venir a esta parte de aquí Le damos un clic Y aquí nosotros debemos de buscar el APK que nosotros vamos a instalar En este caso lo tengo en el escritorio Pero si te das cuenta no me aparece ningún APK Lo que nosotros debemos de hacer es irnos a esta parte de aquí En vez de APK debemos de seleccionar el que dice XAPK Y aquí como puedes ver ya me sale un archivo Lo voy a seleccionar Y vamos a esperar hasta que se complete la instalación del Free Fire Este proceso no se suele demorar mucho Como puedes ver ya se acabó de instalar Ya hemos completado la instalación del Free Fire mediante dos métodos Ahora vamos a configurar los controles Aunque cuando nosotros ingresemos al Free Fire Este emulador en el player ya nos dará las configuraciones de los controles Por lo que nosotros debemos de iniciar una partida Y podremos jugar sin ningún tipo de problema Ya que los controles ya estarán configurados Para las personitas que utilizan Facebook Cuando ustedes ingresen por primera vez le va a salir este problema Lo que ustedes deben de hacer es lo siguiente Deben de irse a Facebook.com En este caso ya nos sale como destacado Vamos a ingresar a él Y desde aquí nosotros debemos de iniciar sesión Listo gente Ya acabé de iniciar sesión en mi cuenta de Facebook Ahora lo que debemos de hacer es volver a hacer los pasos que estábamos haciendo antes Vamos a darle en el botón de entrar con Facebook Aquí nos va a salir la misma ventana de antes Que no causaba el problema Pero una vez que tú ya iniciaste sesión en Facebook Como te enseñé Ya te va a salir esta ventana Así que solamente debemos de darle en donde dice continuar Y ya vamos a poder ingresar en nuestra cuenta de Free Fire Y como te decía antes Ya podemos empezar a jugar Porque el emulador ya tiene los controles configurados Pero si tú deseas cambiarlo Lo podemos hacer de la siguiente forma Podemos venir a este apartado de los ajustes del juego Y aquí nosotros podemos ir a controles Y vámonos a Hub Personalizado Te hago este proceso para que tú puedas ver los botones que tiene el Free Fire Tú estos botones los puedes personalizar a tu gusto Los puedes mover en donde tú quieras Lo que sí te recomiendo Es que trates de quitar algunos botones de este lado de acá Para así evitar que se nos buguee el emulador Esta sería la configuración que yo normalmente utilizo en todos los emuladores Porque esta es la que mejor me funciona Así yo me evito problemas como el bug del joystick Ahora debemos de cambiar las teclas que tiene el emulador Como tú puedes ver Nosotros hemos cambiado el lugar en donde se encontraban los botones Por lo tanto también debemos de cambiar las teclas dentro del emulador Para hacer eso Debemos de ir a este apartado de aquí Que se llama Mapeo de Teclas Le vamos a dar un clic Y nos va a aparecer toditas estas teclas La guía para un novato Es que cada vez que nosotros vayamos a iniciar una partida Nosotros debemos de presionar la tecla Control Como pueden ver Aquí nos dice Presionar la tecla Control para bloquear el mouse Que en este caso sería el puntero Y también nos dice que presionar la tecla Control para desbloquear el mouse Esto de aquí es muy importante saberlo Porque si tú eres nuevo Vas a tener problemas al momento de jugar Free Fire Porque quizás no sepas cómo disparar Cómo apuntar Así que con la tecla Control Tú vas a poder utilizar tu teclado Y tu mouse También si no te gusta la tecla Control Para poder hacer este procedimiento Lo puedes cambiar por tu tecla favorita Te puedes venir a este apartado de acá Como puedes ver Aquí nos dice Control Tú le puedes dar un clic Y aquí tú debes de presionar la tecla que más te guste En mi caso A mí me gusta utilizar la tecla Control Así que la voy a dejar por defecto Ahora para mover las teclas En donde los botones que nosotros hemos cambiado Debemos de hacer lo siguiente Solamente debemos de seleccionar la tecla Y la posicionamos En donde se encuentra nuestro botón Como puedes ver Aquí ya nos salen Esta de aquí justito Pero acá tenemos Este botón de movimiento Nosotros debemos de ponerlo En el lugar En donde se encuentra El botón dentro del juego Para moverse Lo vamos a dejar por aquí Esta tecla de aquí Que es la Q La voy a dejar por acá Para utilizar la granada Y así sucesivamente Debemos de hacerlo Con las demás teclas Si tú quieres agregar una tecla Para un botón dentro del juego Que no tenga una tecla Solamente debes de darle un clic Y presionar la tecla Que tú quieres agregar a ese botón En este caso Le voy a poner el número 7 Y con eso Nosotros ya hemos agregado Una tecla Que puede funcionar Dentro del juego Así que vamos a darle En guardar Y ya podemos empezar A jugar Sin ningún tipo de problema Ahora Si tú quieres sacarle El máximo provecho A este emulador Con los componentes Que tiene tu PC No te preocupes Aquí te voy a dejar Este video Para que vayas a ver Cómo puedes configurar Y optimizar al máximo El emulador En el player Para que puedan jugar Free Fire Sin ningún tipo de problema Esto sería todo De mi parte Espero que este video Te haya servido Si es fácil No olvides que me puedes apoyar Dejando un gran like Y también No te olvides de suscribirte al canal Esto es todo De mi parte